Para el pa' don Alejandro, gracias viejo, gracias por aquí Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseña a champejar Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseña a champejar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, en primero ayudante, un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho ando en trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nodales, también agua prieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquen ideales para estar alegre Cantando ya me despido, del rancho querido que me debió nacer Ese ranchote me guaya, tengo tantas ganas de volverla a ver Y ese ranchote me guaya, viejo, ahí quedó Y continuamos, continuamos con temas de música